Corredor en la inicial, sonó bien el madero de Wilson, lejos la pelota por el izquierdo, allá va la pelota y la pelota está del otro lado. Palo de vuelta entera de Alexis Wilson con un envase, con ron de dos carreras de los tomateros, se acerca en la pizarra.